Hola chicos, sean bienvenidos a Gol México, Pachuca vs Herediano. Pachuca goleó al Herediano por los cuartos de final de la Conca Champion, por un marcador de 5 a 0 final, con goles de Salomón Rondón, Domínguez y Bautista. El Pachuca sacó una clara ventaja sobre el Herediano, desde el primer tiempo dejándolo a este sin oportunidad de gol, dándoles una gran goleada sorprendiendo en la cancha de juego. Pachuca ganó este encuentro, el Pachuca demostró su poderío futbolístico ante el Herediano, recordemos que en este, en su partido anterior, venció al Toluca, pero el Pachuca los derrotó fácilmente, dando una gran paliza en el campo de juego. Pachuca fue claramente muy superior al Herediano. Escuchemos la narración de lo que fue este encuentro entre el Pachuca y Herediano. ¡Gol! ¡Gol! ¡El Pachuca mexicano! ¡Gol! ¡Gol! ¡Otra vez! ¡Selomón Rondón! ¡Gol! ¡Gol Brian, González mete el pase de la muerte y Rondón, tranquilo, libre de marca como un penal en movimiento, aprieta el cuadro, balón al fondo y el Pachuca ya cobra temprano en 17 minutos. Tiempo de juego, tiempo, pintor blanco, el marcador, almacén Mauro, cero Herediano, dos Pachuca, comentario, grupo mutual, en la voz de Cristian Sandoval, Teletica Radio. 16 minutos de juego y el partido está 2 por 0 y con muy poca respuesta que pueda encontrar el equipo rojo y amarillo. Lamentablemente la diferencia es muy marcada en el terreno de juego. No solamente son los nombres, no solamente es el peso histórico de su historial deportivo, sino que dentro de la estructura del terreno de juego sí se nota una diferencia muy marcada. Los 6 jugadores del bloque ofensivo del equipo del Pachuca, de Osa, González, Montiel, Sánchez, Ildizi y Rondón tocaron al balón elito de Payoneer. Fue un paseo lo que montaron, un paseo desde la derecha hacia la izquierda, en la transición corta rápida por el costado, después pone el balón elito de Payoneer en el área donde Rondón pone de cara de Gola Montiel, Montiel para González, González para Sánchez y Sánchez que deja prácticamente al descubierto a Salomón Rondón que otra vez castiga la portería del joven guardameta Alexandra Lescano que poco o nada tiene que hacer ante ese semejante baile que le ha montado. El pachuca mexicano ¡Gol! ¡Qué baile, qué baile, qué baile, qué baile! ¡Domingue! Con dos minutos en la cancha le bastó para el Tigoltigo Como vemos Pachuca desde el inicio del partido ya que los jugadores de Pachuca tuvieron una estructura muy bien marcada en el campo dando una clara ventaja en el campo de juego, goleándolos así por un marcador de 5 a 0 Herediano tuvo un gran daño en el partido donde Pachuca tuvo superioridad con este triunfo Pachuca se hace favorito en esta Conca Champions ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que Pachuca llegue a la final de la Conca Champions? Dejen sus comentarios y recuerden suscribirse aquí en Gol México